Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa todo corazón haberte ofendido. Señor mío, propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por Tu preciosa sangre, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración Oración Glorioso San Expedito, grandes han sido los méritos de Tu inquebrantable fe. Vuelca en nosotros Tus virtudes, y haz que a imitación Tuya, prefiramos las delicias celestiales sobre las tentaciones del mundo. Sed nuestra guía, y ayúdanos a transitar con esperanza nuestra vida terrenal. Te pedimos fervorosamente alivio para los que sufren, y Tu intercesión ante Jesús, nuestro Salvador, para que abra las puertas del cielo a las almas que aguardan en el purgatorio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Coraje San Expedito, inunda mi corazón de coraje, para afrontar con valentía estos tiempos que hoy me asustan. Guía mis pasos, valiente soldado de Cristo. Desarrolla en mí la virtud de la cual Tú eres portador, y hazme fuerte en alma y espíritu, para poder seguir adelante en estos días en que temo. Tú que fuiste hombre valiente, enséñame a convivir con mis miedos y mis dolores diarios, para que así puedas salir adelante y triunfar ante la adversidad. San Expedito, valiente defensor de la Iglesia de Cristo, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Expedito, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.